Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia del senador José Luis Preciado, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Un saludo a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Al senador Luis Fernando Salazar, vicecoordinador de Política Exterior del PAN. Por supuesto, al senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Asia-Pacífico. A mis colegas senadores que están aquí entre nosotros, que bueno que vinieron. A todos los embajadores que nos acompañan. Yo creo que podemos hacer una junta de las Naciones Unidas. Bueno, de veras agradezco su presencia. A los académicos y estudiantes que nos acompañan. Y por supuesto, con mucho agradecimiento a los ponentes de este foro sobre política exterior de nuestro país. Quiero decir con toda claridad que siento que podemos mejorar nuestra política exterior. No refleja el tamaño ni el potencial de México. Ya que aspiramos a ser una de las potencias más importantes del mundo. Nuestro Producto Interno Bruto es el 11 mundial. Y estamos en una posición de poder progresar mucho si tomamos las medidas convenientes. Hoy, nuestra política exterior tiene que estar a la altura de las circunstancias. Consciente de que en este mundo global, las naciones compiten por llevar mayor menestad a cada uno de sus habitantes. Hoy necesitamos una diplomacia con definiciones, compromisos y metas claras. El objetivo de este foro es hacer una reflexión sobre lo siguiente. La política exterior no puede ser reducida solo a migración, seguridad, crimen organizado, administración de embajadas y viajes al extranjero. Nuestra política exterior debe ser más pragmática, alejada de atavismos históricos y de ideologías fracasadas. Una diplomacia que ponga temas sobre la mesa en su área de influencia. México debe posicionarse como una potencia política, económica y cultural. Capitalizar y profundizar la relación con América del Norte, que es el mercado más importante del mundo. Generar alianzas estratégicas, aprovechando nuestra posición geopolítica, que den resultados a nuestros ciudadanos. El Senado debe ser un actor más activo en la planeación y ejecución de la política exterior. Y como lo dije anteriormente, una política exterior con definiciones, compromisos y metas. No tengo la menor duda de que los reconocidos ponentes que veremos el día de hoy y escucharemos, cumplirán con creces estos objetivos. El debate y las reflexiones que chucearemos el día de hoy, serán el origen de propuestas legislativas y espero que se tomen en cuenta para su estudio y toma de decisiones. Por su asistencia, paciencia y participación, muchísimas gracias.